Los representantes de las tres primeras fuerzas políticas PAN, PRI y PRD en Sonora dicen estar dispuestos a entrarle a una reforma política que permita modificar el periodo de gobierno de las presidencias municipales, esto a pregunta expresa del empresario Faustino Fernández Aguilar durante la reunión de INCIDE, en donde Enrique Reina Lizárraga, dirigente del PAN, Carolina Ortega Aguayo, vocero del PRD, y Roberto Rubalés Tacerán, presidente del PRI, presentaron la Plataforma Política Electoral del 2009. Ahí el dirigente del PRI comentó que no hay posicionamiento del partido en lo personal, pero dijo es viable. Tener otra vez la confianza por otros tres años más. Nosotros en el PAN hemos pensado que tres años son pocos, pero si un presidente municipal sale malo, son muy largos. Por lo tanto, tres años es suficiente y que puedan tener la opción de un periodo más. El criterio o la palabra, el término, no sabría definirlo, si sería reelección o ampliación. Creo que es una discusión que tiene que llevarse, tiene que socializarse. Antes, cada uno de los representantes políticos dio a conocer su Plataforma Política, que en el caso de Acción Nacional es de 190 propuestas en seis grandes temas. En el partido del Sol Azteca se habló de 30 compromisos y en el revolucionario institucional, resultado de una megaconsulta de 40.000 opiniones diversas plasmadas en siete ejes rectores. El foro incide en donde el dirigente del PRI aprovechó para externar la necesidad de plantear una reforma al Código Electoral para darle una condición distinta y tiempo a la Plataforma Electoral. Las plataformas electorales, desde mi punto de vista, deberían de ser mecanismos de compromiso político de los partidos primero y después de los candidatos. Creo que ahí yo dejo una propuesta que, por supuesto, habría que estructurar mejor. Con imágenes de Carlos Fernández, Noticias Telemax, Marta Gramón.